Bueno, mi nombre es Walter Mandel, soy el inspector jefe distrital de Varadero y como expectativa con INTA es poder generar proyectos de articulación con las escuelas agrarias del distrito en donde podamos recibir todo el asesoramiento técnico y profesional que puede aportar INTA para generar proyectos dentro de las escuelas agrarias.